El tema que está salando a la radio, se llama Nobrin que dice así, ¡vámonos! No, 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 no. No, 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 no Oye, ese men está muy raro, movió desde el penado, me le besó el ombligo. Eso es amor, amigos, eso es amor, amigos, eso es amor, amigos, eso es amor. Oye, ese men está muy raro, movió desde el penado, me le besó ahí, 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 en la rodilla. No brinque, no rebote, no brinque, no rebote, no brinque, no rebote, no brinque, no rebote. Oye, hermano, de los que quieran, hermano, ¡saluda! Oye, hermano, de los que quieran, hermano, de los que quieran. No brinque, no rebote, no brinque, no rebote. Se puso de frego con la muchachita, no fue un brinco grande, una brincaíta. No brinque, no rebote, no brinque, no rebote. Si te dan arroz, ajá, y a bichuela pinta, si viene la carne, cualquiera no brinca. No brinque, no rebote, no brinque, no rebote. Oye, hermano, de los que quieran enfermo, ¡saluda! No brinque, no rebote, no rebote, no rebote, no rebote, no rebote, no rebote. Se tiró el asesinito, mi hija. No brinque, no rebote, no brinque, no rebote. Compadre, usted se la quería casar con un funcionario, los que están pegados en el gobierno. Sí, hombre, compadre. Usted lo quería de la OCC. No, hombre, compadre. De IDECO. Ahí no hay vida, hombre. De INEFRE. No, mucho menos. De aduana. Ahí sí, compadre. Y viene y se le mata con ese. ¡Carechimba! ¡No, hombre! No brinque, no rebote, no rebote, no brinque, ¡Carechimba! ¡Por Bartón!